La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de diciembre de 2018 lunes de la tercera semana del tiempo de adviento salterio 3 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya el señor está cerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos el señor está cerca venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor está cerca venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía el señor está cerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras el señor está cerca venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso el señor está cerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor está cerca venid adorémosle himno la pena que la tierra soportaba a causa del pecado se ha trocado en canto que brota jubiloso en labios de maría pronunciado el sí de las promesas ha llegado la alianza se cumple poderosa el verbo eterno de los cielos con nuestra débil carne se desposa misterio que sólo la fe alcanza maría es nuevo templo de la gloria rocío matinal nube que pasa luz nueva en presencia misteriosa a dios sea la gloria eternamente al hijo suyo amado jesucristo que quiso nacer para nosotros y darnos su espíritu divino amén mirad vendrá el señor príncipe de los reyes de la tierra dichosos los que están preparados para salir a su encuentro antífona del salmo 83 qué deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne se alegran por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de altura en altura hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido un solo día en tu casa vale más que otros mil y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mirad vendrá el señor príncipe de los reyes de la tierra dichosos los que están preparados para salir a su encuentro cantata al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra antífona del cántico el monte de la casa del señor en la cima de los montes al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantar al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra antífona del salmo 95 cantad al señor un cántico nuevo cantad al señor toda la tierra cantad al señor bendecid su nombre proclamad día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamada al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor entrad en sus atrios trayéndole ofrendas postrados ante el señor en el atrio sagrado tiemblen su presencia la tierra toda de cita a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente alégrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra lectura breve del libro del profeta isaías capítulo 11 saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor responsorio breve sobre ti jerusalén amanecerá el señor sobre ti jerusalén amanecerá el señor su gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre ti jerusalén amanecerá el señor entended que el reino de dios está ya cerca os aseguro que no tardará antífona del cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entended que el reino de dios está ya cerca os aseguro que no tardará preces oremos a dios padre que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo y digámosle guarda a tu pueblo señor o dios que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia vela por la santidad de tu iglesia guarda a tu pueblo señor inclina o dios el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles guarda a tu pueblo señor por tu espíritu consérvanos en el amor para que podamos recibir la misericordia de tu hijo que se acerca guarda a tu pueblo señor haz que nos mantengamos firmes dios de clemencia hasta el día de la manifestación de nuestro señor jesucristo guarda a tu pueblo señor te presentamos dios uno y trino nuestras intenciones guarda a tu pueblo señor pidamos ahora con gran confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios creador y restaurador de la naturaleza humana que quisiste que tu hijo la palabra eterna se encarnara en el seno de la siempre virgen maría atiende a nuestras súplicas y haz que tu hijo unigénito que ha tomado nuestra naturaleza humana se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén